Guayaquil tiene un nuevo semblante artístico, pero virtualmente. Y es que a través de fotografías podemos apreciar murales digitales diseñados en paredes blancas. Los autores son más de 20 artistas de Ecuador y otros nueve países. Se trata de la Bienal Digital de Arte Urbano Haciendo Calle, que ha sido posible por primera vez en el país gracias a María Fernanda López y Carla Bresiani. Quienes explican por qué la importancia de visualizar este tipo de arte en la ciudad. Básicamente también queríamos cambiar esta mala percepción que se dio de Guayaquil por el COVID, de que le llamaban la Juján de Latinoamérica. Y también es como que una ciudad que podría ser conocida por unos buenos murales. Y entonces esta como hipotética Bienal nos da cuenta que de verdad esta es una ciudad que tiene mucho potencial para el arte urbano y que podría ser aprovechado para igual generar turismo. Pero a su vez no solamente traer el turismo, sino hacer que la cultura en nuestra ciudad evolucione, de que ya salgan, ya esté a la calle, de que la gente se apresone del arte. Con la ayuda de la tecnología, la fachada de este edificio ubicada en el centro de Guayaquil se transforma en un arte urbano que le da color a este punto importante de la ciudad. Hasta el momento se han compartido 12 murales virtuales de los 30, que se visualizarán en la cuenta de Instagram, arroba Bienal, haciendo calle. La cartografía está puesta en el centro de la ciudad, en el Cerro del Carmen, en la zona industrial también vamos a hacer documentación fotográfica. La intención de este proyecto que tuvo su origen en México en 2015 era realizar estas obras de forma física. Pero para ambas, esta es una meta que aún sueñan con cumplir.